Chacaré, chacaré, señores Para llenarte el corazón con luz mi apasionada flor En un cocierto sin final al monte te salí a buscar Perdido, enamorado, locamente de tanto amar Buscamos un elgarrobal, la noche comenzó a agotar Un refusilo de pasión, dos almas implorando Lo gris sobre tu rostro, mojadito mi corazón La danza como adoración y un escenario carmelón Para un costado de luchar, a donde te sabía encontrar A tiempos florecidos que pudiera volver a caer Caraca, cual infierno azul, que donde perdía en plenitud El barrio al norte, ella y yo, la tierra, el monte y el calor Y mi vista si pudiera ser el dueño de tu corazón Me condenaste por amor, amarte siempre va con sol Con tus caderas muy feliz, amanteando cualquier fin Me condenaste por amor, amarte siempre va con sol Con tus caderas muy feliz, amanteando cualquier cosa Con tus caderas muy feliz, amanteando cualquier fin Con tus caderas muy feliz, amante con tu amor A veces el amanecer me trae aromas de tu piel Entonces te salgo a buscar Chinita rica y montarás Te abierta el conjunto Y mi vista no hay más por la charada Caraca, cual infierno azul, ser donde fría en plenitud El barrio al norte, ella y yo, la tierra, el monte y el calor Chinita si pudiera ser el dueño de tu corazón